El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht Desde tiempos inmemorables ha rondado la idea de que alguna fuerza extraña y oculta dirige los destinos del mundo. Por lo tanto, las guerras mundiales, el narcotráfico, el terrorismo, los genocidios, las chuzadas, las crisis económicas, etcétera, responden a un plan trazado desde la antigüedad para manipular con destreza, desde las sombras, las mentes enajenables de este mundo a través de las sociedades secretas y los gobiernos invisibles, que son en últimas los tentáculos que hacen mover este mundo. La historia académica que todos conocimos y hemos olvidado, sería apenas una mera apariencia que oculta la verdadera criptohistoria. Los protagonistas visibles de esta son simplemente marionetas movidas desde las sombras para la realización de un proyecto oculto por los grandes manipuladores, llámense mazones, iluminados, sionistas, jesuitas, sinarcas, inversionistas internacionales, servicios de inteligencia, etcétera. Quizás lo que diga suene a conspiranoico, pero lo único que sí es claro es que no hay nada claro porque el futuro, por ser incierto, se oscurece en medio de tantas tramas, tantas marionetas y sobre todo tanto tititero. La política representa uno de los campos de la actividad humana que impone mayores exigencias al sentimiento moral, a la capacidad de autorreflexión crítica, a la auténtica responsabilidad, al tacto, al buen gusto, a la capacidad para sensibilizarse con el alma de los demás, al sentido de la moderación y a la humildad. Es un empleo apto para personas especialmente modestas, para personas que no se dejan engañar. Ross Locke Havel Vida en Marte. Muy interesante el artículo. Pues con este espécimen cualquiera se va para amarte a vivir. Ah, ya estamos grabando. Oh, saludos. Saludos comunidad hispanoamericana conectada con la realidad. Por lo visto dejé ver mi fachada, ¿no? Cualquiera diría, uy, tan erudito el hombre leyendo cosas tan profundas como la astrobiología. Bueno, el tema de este video, en esta emisión, es relacionado precisamente a los temas ocultos que hay en los gobiernos específicamente y más específicamente en el gobierno colombiano. Como pudiste ver en la frase célebre introductoria acerca de qué es la política, porque lamentablemente tenemos un concepto muy errado con respecto a lo que es la política. Nos da sueño o pensamos que la política es algo relacionado para beneficio propio. Y como vas a ver en este en este video que lo saqué, lo grabé un año después de la del gobierno del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Entonces ya estaban haciendo como una especie de inventario de su de su primer año de administración. Entonces lamentablemente durante todo este tiempo no había tenido como la lucidez mental para digamos contextualizar esta clase de videos porque pues a mí también me gusta hacer mi aporte dado que es mi canal y soy usuario de este canal e igualmente porque la constitución colombiana me lo permite en su artículo número 20, cosa que otros países no lo tienen porque pues existe una centralización del poder en donde a sus a las personas no las dejan pensar. Nosotros en Colombia tenemos esa libertad de pensamiento y esa libertad de expresión, pero no con ello quiere decir que pues tengamos que decir lo que no se nos dé la gana. De hecho hay autocensura y cuando uno observa en algunas partes hacer un determinado comentario pues uno prefiere más bien callarlo porque tiene ciertas susceptibilidades que pueden ponerte en peligro incluso contra tu integridad personal y con la integridad de tu propia familia. Entonces a veces toca digamos practicar la autocensura y espero que aquellas personas que son fundamentalistas políticas que no tienen digamos ninguna diferencia con el fundamentalismo religioso que hay en el medio oriente pues por favor sean un poquito tolerantes y si no me quieren escuchar aquí está la línea del tiempo y pueden adelantar el video y saltan todo lo que yo me vaya a despachar en este video. Obviamente no te voy a quitar mucho tiempo, no quiero abusar de tu tiempo, pero pues yo pienso que si entraste a ver este video es porque estás quieres ver algo diferente en YouTube o en los canales que utilizan plataforma de videos compartido. Entonces como lo escuchaste en la frase célebre de Bob Kloss Havel, él habla ahí de la moral, de la capacidad de reflexión crítica, de una responsabilidad muy auténtica, la sensibilización a los y a los demás, es básicamente lo que es la política y si buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua te puedes dar cuenta que las políticas son una serie de directrices que nos permiten llegar a incluso defender unos derechos o hacer unas ciertas delimitaciones. Por ejemplo cuando ves un mapa, un mapa mundi, ves un mapa mundi físico, entonces en ese mapa mundi físico no ves fronteras, pero cuando vas a una división política que encuentras, puras fronteras, ¿cierto? Entonces eso básicamente es la política, delimitar las cosas y en internet más que todo vemos eso o en los programas informáticos también vemos eso, términos y condiciones, eso son básicamente políticas. Bueno, no me voy a extender mucho en eso porque yo creo que eso te lo puedo dar de tarea. Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. De hecho hay una cierta confusión porque hay personas que llenan una encuesta y no saben realmente definir las palabras en los distractores que le colocan. En días pasados se hizo una encuesta acerca de cuál era su opinión con respecto a la vicepresidencia. Entonces uno de los distractores era, es política y da la casualidad que la mayoría de las personas votó por eso. Obviamente que es política porque es un cargo público. Entonces, ¿cómo es un cargo público? Es cuestión política. Yo diría más bien burocracia, ¿sí? Porque el papel del presidente realmente no lo tenemos bien definido en la Constitución de 1991. Que algunos se atrevieron a decir por ahí que era básicamente una llanta de repuesto. Pero ni así, ni es una llanta de repuesto. Porque cuando le llega a pasar algo al presidente, en este caso de Colombia, inmediatamente entraría a sucederlo el ministro del Interior. Uno de sus ministros, no necesariamente el vicepresidente. Entonces sí, uno está viendo que hay algo y que no se puede como... Como algo que no cala, ¿no? Como una cuestión burocrática. Como quien dice, si yo elijo una fórmula vicepresidencial, entonces voy a captar ciertos prosélitos. Pero no necesariamente por ideales políticos, sino por conveniencia propia para poder subir a la presidencia. Entonces ya una vez en la presidencia, pues me olvido de lo que es el vicepresidente. Entonces cuando precisamente Angelino Garzón subió a la vicepresidencia, ahí sí más de uno salió con el cuento de la llanta de repuesto. Cosa que no sucedió con Pachito Santos, ¿no? En el gobierno de Uribe. A nadie se le ocurrió decirle que usted es una llanta de repuesto dentro del gobierno. Pero así somos, ¿no? Atacamos siempre a la izquierda y no nos damos cuenta que para caminar necesitamos dos pies. Necesitamos la izquierda y la derecha. Lo mismo las manos para podernos mover o escribir algo. También necesitamos las dos manos, tanto la izquierda como la derecha. Si ambas trabajan coordinadamente y de manera sincronizada, se pueden hacer muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando uno tira para un lado y el otro tira para el otro? Se me viene a la imagen lo que se llama la cadena de valores, en donde vemos un burro tirando para la izquierda y otro burro tirando para la derecha. ¿Y por qué ambos están tirando para el mismo lado? Porque en sus respectivos lados hay un montoncito de comida, de heno. Entonces, no se han percatado que si primero comen de un lado, pueden seguir comiendo del otro. Pero no, estos jumentos, cada quien quiere tirar para su propio lado y apropiarse de la comida. O sea, mejor dicho, el que más tire, el que más fuerza tiene, es el que come. El otro se queda. Entonces, eso es básicamente lo que ha pasado con la izquierda y la derecha colombiana. Que cada uno quiere tirar por su lado y no se dan cuenta que en la mitad está el pueblo colombiano. Entonces, por eso es que unos comen y otros no. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el gobierno chavista, ¿no? Que usted le puede expropiar los bienes a los grandes capitalistas, pero usted le puede censurar el pensamiento a la gente, ponerle la mordaza, pero nunca va a poderle coartar ese sentimiento que tiene toda persona de ser libre, de no sentirse oprimida y poder realizarse como persona sin que un régimen totalitario se lo esté imponiendo. Y es básicamente ese analfabetismo político lo que hace que gobiernos totalitarios suban. Como alguien alguna vez me dijo, a mí no me importa quién suba, yo seguiré trabajando, suba quien suba. Bueno, yo te digo algo al respecto, esta persona. No digo el género porque después van a decir que soy un misógino, que soy un machista, que le tiro a las mujeres. No, yo pienso que no se trata porque la política no se hizo para que el pueblo holgazanee, ni para que el gobierno controle los votos a través de las dádivas de los subsidios. No se puede subsidiar todo, ni tampoco se le puede expropiar todo a los grandes capitales que a pulso han hecho esos capitales y básicamente mueven la economía. No se trata de eso, no se trata de que me importa un carajo, yo nada de política, porque suba quien suba, me interesa un comino, porque voy a seguir trabajando. No, no, la política no se hizo para que el pueblo holgazanee. Efectivamente la política se hizo para que tú puedas trabajar, ¿sí? Para que puedas realizar tus sueños, para que puedas tener tus cosas, para que te puedas realizar como persona, para que puedas lograr efectivamente las cosas que deseas tener, tanto tu riqueza interior como tu riqueza terrenal. Para eso es la política. Entonces, si nos metemos en la política, si nos metemos en el video de que suba y quien suba, entonces precisamente esas personas que se jactan diciendo que no son políticas, que no le jalan a la política, entonces son personas que están en un grave error porque esas personas son fácilmente corrompibles. Cuando llega uno con un billete de 50 mil pesos, alrededor de 25 dólares, y uno pueda decirles, vota por fulanito porque es que me van a dar un trabajito por ahí en la municipalidad. Entonces, sí, ese analfabetismo hace que podamos, ese analfabetismo político hace que efectivamente se suba el corrupto. Y por eso es que de ahí salen los niños abandonados y que posteriormente se van a convertir en los futuros sicarios que le van a dar muerte o piso al político corrupto en día de mañana. Porque va a tener en el camino, va a tener un enemigo político que va a quererlo sacar de circulación. Entonces, coge a ese pobre niño abandonado. No estoy diciendo que todos los niños abandonados van a ser sicarios. Simplemente es como un ingrediente al sicariato. Entonces, ese niño abandonado el día de mañana efectivamente se convierte en ese sicario. O igualmente esa niña abandonada se va a convertir en la meretriz del mañana. Entonces, a nivel corporativo vemos como todos manejamos normalmente una doble cara o una máscara, ¿cierto? Siempre cuando nos presentamos ante otra persona y más cuando esa persona nos atrae siempre mostramos lo que no somos. Igualmente cuando pasamos una hoja de vida. Cuando pasamos una hoja de vida siempre tratamos de ser perfectos, ¿sí? Por eso se dice que el ser humano llega a un grado de perfección tal que cuando presenta una hoja de vida. Entonces, ahí cuando presenta una hoja de vida mostramos que somos unos duros, ¿cierto? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo manipulamos la información. Todos lo hacemos, ¿cierto? De hecho, incluso los centros investigativos. Yo recuerdo cuando se dio a conocer este tema del meteorito marciano, ¿sí? Donde se encontró una bacteria fosilizada proveniente de Marte que pues argumentaban los científicos de la época o por allá en el año de 1998 de que la vida en la Tierra se había originado en Marte. Que daba testimonios fehacientes de que la vida se había originado en Marte. Bueno, esas son cuestiones de pronto un poquito profundas que no quiero aburrirte pero es muy bonito que lo leas y te des cuenta que el polvo es cósmico lo podemos relacionar con el polvo divino, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta de cómo evoluciona el universo a través de una semilla que viene encapsulada en un meteorito y que en últimas todos tenemos un solo origen. Pero resulta que los científicos de esta época dieron a conocer la noticia y efectivamente la humanidad no estaba preparada para este tipo de información. Incluso salió un tema de los archivos secretos X donde tocaron el tema obviamente con la ficción y lo trascendental del caso que lo da el séptimo arte, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que son documentales que de eso se trata, ¿no? Digamos de poner a volar la imaginación. Hay personas que le dicen a uno ¡Ah! Te enganchaste de esa basura hollywoodense, ¿no? Estas son cosas que le ponen a uno a volar la imaginación. Porque uno para volar primero tiene que caminar. Entonces, los centros de investigación también manejan sus temas ocultos. Todos los gobiernos manejan sus temas ocultos. Lo que no puede ser es que ese ocultismo lo manejen para intereses mezquinos. Por ejemplo, ahora último con el tema de Andrómeda. El tema de Andrómeda es del ciberespionaje de Andrómeda es que una cosa es la inteligencia que se realiza para capturar un delincuente, ¿sí? Una cosa es la inteligencia que se le hace a un delincuente para ponerlo ante la justicia y otra es que la inteligencia que se le hace a los negociadores en La Habana para boicotear precisamente el proceso de paz. Porque yo como excombatiente, porque yo pertenecí a las Fuerzas Armadas, yo presté servicio militar, me sirvió mucha experiencia para darme cuenta de que verdaderamente la guerra es un desperdicio. Entonces, lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos es no desperdiciar la paz. Y si hay una ventanita que se nos abre para lograr esa paz, pues aprovechémosla. Obviamente, la paz no la vamos a lograr firmando la paz con Timochenko ni con los helenos. No. Eso es un proceso que puede durar bastantes años. Porque pues Simón Bolívar también era guerrillero y se tomó mucho tiempo para los españoles era guerrillero y se tomó mucho tiempo reacomodarnos. Pero pues obviamente llegamos a un punto en el cual nos creímos que estábamos otra vez en la época de la independencia. Entonces, nos hicimos guerrilleros y vinimos con ese cuento castrense del socialismo y todo eso. y nos dimos cuenta ya pasando los cinco años, diez años que ese temita de la lucha armada eso no iba a ser, eso no iba a servir. Pero como ya habíamos entrado en gastos seguimos, seguimos matándonos entre nosotros y por allá arriba en el norte, bien al norte tenemos un supuesto gran hermano que se preocupa tanto por las Américas pero no sé por qué se preocupa tanto por las Américas si siempre nos han visto como el patio trasero. De hecho, ellos dicen ser americanos, nosotros no somos americanos, ellos dicen ser estados juntos de América y cuando van a un país dicen a un determinado país yo soy americano, cuando se van para Europa dicen yo soy americano. instintivamente todo el mundo dice hasta es gringo es estadounidense pero bueno muchos incluso México para arriba se creen del norte cuando realmente son centroamericanos pero en fin ese tipo de separaciones es lo que hace de pronto separar las conciencias de cada uno de los países cuando en realidad todos somos América todos somos americanos y en últimas y si nos vamos más atrás en la historia en la filogenética somos africanos entonces por eso te decía que esa cuestión de estar espiando al enemigo con el temor de que vamos a perder o que nos van a salir eso hace que precisamente salgan a conocerse este tipo de cosas esa ansiedad ese miedo de que lo que está diciendo el otro entonces eso hace que digamos haya una ruptura y haya pérdida en la credibilidad de hecho pues también hay que tener en cuenta que pues maluco pues que los ciertos militares se presten para ese tipo de cosas porque ellos saben que son los primeros que se queman si obviamente ese estilo de misión imposible hermano si a usted lo pillaron de malas hermano usted asoma las consecuencias y siempre vamos a ver es el chivo expiatorio si nunca vamos a saber cómo es quién es la cabeza quién es el autor intelectual de todo de todo este proceso lo mismo pasa en las campañas proselitistas cuando escuchamos los tales camuflados o camaleones que un día están en en color otro día están en el rojo un día son C otro día son U otro día son L y otro día son O entonces eso es un camaleón entonces a uno siempre le escuchan una vez una candidata nos decía a nosotros en una reunión que la política es de amigos en el momento yo le dije que si me gusta me gusta esa frase pero no ya luego me puse a pensar que la política en política no se buscan amigos en política lo único que se busca son intereses y cuando y cuando hay intereses mezquinos sí que es cierto que ahí pasamos a hacer lo que es la politiquería sí entonces hay que manejar por ejemplo la censura sí el manejo de la censura en las grandes corporaciones también manejan sus temas ocultos por ejemplo la doble contabilidad ellos no van a ser tan estúpidos de llevar la contabilidad real en los dispositivos sí en los computadores en las memorias no la escriben a mano a la antigua precisamente para que cuando ya tengan esos documentos tan añejos y todo eso que no los vayan a digamos a incriminar pues lo incineran sí y de hecho ponen a una persona para que monitoree bien hasta no quedar ni la minúscula partícula de papel precisamente porque manejan ese tema oculto en 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 últimamente no sé de un tiempo para acá he venido escuchando un tratamiento como como no sé como como separatista entre hombres y mujeres ese cuentico de que colombianas y colombianos todos y todas niños y niñas millones y millones representantes y representantas eso es una tontuna gramatical eso simplemente lo dicen los tontos los tontos gramaticales hablan así porque una cosa es un cargo público y otra cosa es una carga pública acostumbrémonos a eso de hecho en mi blog escribí algo relacionado sobre eso entonces te lo voy a colocar en la sinopsis para que leas algo sobre al respecto porque no quiero ahondarme en el tema para no aburrirte pero de por sí cuando uno se está dirigiendo a un a un a un público mixto no hay necesidad de ponerse uno a a diferenciar géneros no uno dice todos si en la persona que tenga dos dedos de frente si es mujer sabrá que también la incluyen entonces no no hablemos no en la la inclusión no se trata de de lenguaje si no se trata de cuestiones gramaticales ni ni no la 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 inclusión es es una cuestión de acción yo puedo digamos hablar un lenguaje incluyente decir todos y todas colombianos y colombianas si compatriotas y compatriotos pero cuando estoy gestionando mi mi administración puedo decir no una galladita tengo más más galladita de hombres que de mujeres efectivamente esa inclusión es lo que nos ha llevado por ejemplo a a la ley de cuotas en los partidos políticos la ley de cuotas en colombia hasta las comicios del 2011 si decía que debía haber en las listas de los partidos políticos candidatas ahí si vale la aclaración candidatas deberían ser del 30% si el 70% eran hombres no lo quisieron subir al 50% precisamente porque estaban haciendo la ley y digamos socializándola pero que pasó con ese 30% si ahí es donde yo digo que el feminismo es hasta cuando te casas si no nos digamos mentiras no soy misógino ni machista sino que el feminismo hace eso que uno es feminista hasta cuando se casa la mujer es feminista hasta cuando se casa cuando se casa todo es el hombre todo es el hombre páguelo usted páguelo usted todo usted usted él 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 ellas nunca lo nombran a uno en primera persona ellas nunca le dicen a uno por el nombre de uno siempre dicen él 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 en cambio uno si nombra a la mujer por el nombre si por su nombre de pila ellas siempre se refieren a uno como él si entonces en esa en esa en esa cuestión ley de cuotas en esa pinche cuestión de cuotas que pasó varios de nuestros candidatos casi se descabezan precisamente porque las mujeres opcionadas a estar en las primeras listas para 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 ser candidatas resulta que se echaron de para atrás si mujeres preparadas aptas para desempeñar un cargo público no ellas se echaron para atrás argumentando de que hay demasiada corrupción de eso se trata mis amores si de depurar la política porque si seguimos votando por los mismos quedamos en las mismas si o si votamos por las mismas quedamos en lo mismo entiende entonces si te dan la oportunidad si si te obligan con la ley de cuotas a participar en esta contienda política pues hambre a mujer ponte ponte los ovarios si y pasa tu proyecto tu programa de gobierno si no si no sabes cómo pues asesórate es que uno no uno uno no se la sabe todas uno no se la sabe todas yo para hacer vídeos en youtube o para hacer ciertos vídeos he tenido que he tenido que leer he tenido que entrar en fuente que he tenido que preguntarle al amigo que sabe del tema o o incluso cuando se me quemó el computador le dije a la que me arreglo a mí el computador a la técnica a la técnico ella ella le pregunté que por qué se me quemó el computador y bueno ahí me habló un montón de cosas no obsolescencia programada listo todo ese tipo de cosas que yo aprendí de ella si ves entonces si no hay protagonismo de parte de la mujer pues las mujeres siempre van a las vamos a tener como las que tienen la burca no si a un nivel inferior por eso de la misma manera como a uno de niño le dicen aprenda a tener huevas hay que decirle también a las mujeres aprendan a tener ovarios porque ser mujer es cuestión de ovarios y me disculpa si te sientes saludida porque es que uno a veces dice cosas y ay no que cosas no si no ay no esto es un misógino machista no yo no tengo nada en contra de las mujeres lo único que sé es que son muy interesadas pero eso no más eso eso es un eso es un eso es un defecto que pues a una determinada edad se les quita esos pasajeros eso es como entre los 15 y los 40 ya después de los 40 cuando tienen una vida propia ahí sí buscan en uno otras cosas obviamente hay mujeres que pasan de los 40 y bueno siguen siendo lo mismo pero bueno eso es lo de menos no habrán las excepciones entonces ese 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 lenguaje disque incluyente eso eso me parece una tontería ¿sí? entonces hablemos en términos genéricos porque nos estamos refiriendo a una comunidad por eso yo para no envolver ya no ve no ve me envuelto en en que soy machista por eso digo comunidad ¿sí? porque la comunidad tiene femenino ¿cierto? pero no tiene masculino a eso es que yo me voy ¿sí? bueno entonces tampoco digamos los cargos públicos los cargos públicos están haciendo referencias al cargo no a la persona que los ostenta entonces entonces yo a mi a mi jefe que es mujer yo no le digo jefa ¿sí? ni a la enfermera jefe le digo enfermera jefa ¿sí? yo le digo enfermera jefe ¿sí? eso ¿por qué? porque porque es un cargo ¿sí? es un cargo no estoy haciendo referencia al género al cual ostenta la persona que ocupa ese cargo bueno listo entonces esa opinión ciudadana cuando a las personas se le da la oportunidad de opinar y dicen nada de política esos son los analfabetas políticos ¿sí? que no entienden que ese todo es todo son decisiones políticas cuando usted va a exportar un producto al exterior como se lo escuchaba decir a un a un exportador que él decía que él era apolítico ¿cómo es posible que un exportador no sea apolítico? hombre un exportador de stevia de la costa y yo decía pero hombre ¿cómo es posible que vos siendo todo un exportador de stevia no 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 la jales con la política vos ¿cómo crees que los países se relacionan de manera de manera mercantil de manera mercantil a través de decisiones políticas ¿sí? si por ejemplo mire lo que pasó con el bloqueo que nos hizo Venezuela el gobierno chavista no pasa más azúcar a Colombia ¿y qué? ¿qué tuvimos que hacer? llevarnos el portafolio para Centroamérica y comprar ingenios en Centroamérica en México y todo eso porque ya ya al al deschavetado le dio por por expropiar cosas de de Venezuela y bueno por una parte nos ayudó mucho porque muchos empresarios venezolanos vinieron a crear sus emporios económicos aquí en Colombia y a nosotros nos gusta mucho que los extranjeros inviertan en Colombia de hecho los chilenos ya están aquí ya tienen hasta banco bueno tienen un tienen un tienen ya una línea de económica que hasta banco tiene entonces imagínense más inteligentes son ellos los chilenos porque están viendo que los colombianos están migrando a Chile y dicen oye vémosle las empresas a Chile y lo que vayan a hacer acá en Chile pues que lo hagan allá en Colombia y no tengan y no vamos a tener problemas de de tipo social con los con los con los compatriotas chilenos bueno por por otra parte esas encuesticas para votar los medios de comunicación normalmente pagan pero uno dice uno dice de dónde salen esos recursos para para hacer esas encuestas de opinión previos a las elecciones si esa plata tiene que salir de alguna parte yo no voy a poner un grupo de jóvenes hacer hacer encuestas en la calle eso demanda recursos demanda transporte demanda personal así sea vía telefónica y efectivamente por vía telefónica es muy aburridor porque uno hoy en día llama a la gente a un celular y la gente está ocupada todo el mundo está ocupado entonces uno uno evita precisamente ya uno le pregunta a la persona mira me puedes atender dos minuticos pero dos minuticos por favor sí por favor please te lo suplico ya uno se se arrodilla cuando hacen un llamado yo por eso dejé de llamar a la gente yo cuando necesito decirle algo a una persona le mando un mensajito de texto algún día lo leerá porque ya ni el correo electrónico lo leen porque se la pasan inmersos en las redes sociales efectiva más específicamente en el twitter de Uribe entonces eso es la cuestión de la gente dicen estar muy ocupados pero están en el paraíso de los ociosos ¿cuál es el paraíso de los ociosos? las redes sociales llámese twitter facebook hi-fi las habidas y por haber entonces esas encuestas de opinión lo que hacen es la verdadera encuesta es la de las días de los comicios entonces pero si nos ponemos a sacar encuestas previo a las elecciones lo que nos vamos a encontrar es una opinión polarizada porque la gente empieza a votar por el más favorito ahí es donde uno dice ¿por qué es el más favorito? ahí es donde los abstencionistas deberían votar por el menos favorito ¿sí? pero lástima los pueblos los pueblos eligen los gobernantes que se merecen por eso es que Venezuela tiene a Maduro y eligió a Chávez inicialmente porque se lo merecían pensaron que la política era para eso para holgazanear para expropiarle al rico para darle disque al pobre cuando yo me digo bueno usted le expropia al rico ¿cierto? y será que el gobierno te va a pagar el sueldo ¿sí? yo voy y expropio el éxito ¿sí? y qué pasa con los trabajadores que están allí ¿ah? qué pasa el gobierno les va a seguir pagando el sueldo ¿ah? yo hago bajar los precios de los productos sin importar a qué precio le salga al comerciante ¿sí? entonces ¿y quién paga el sueldo? ¿será que el gobierno le va a pagar el sueldo al comerciante porque hizo bajar los productos? entendamos que en el precio de un producto está intrínseco el sueldo de los trabajadores los gastos de representación las motelías de los dueños con sus secretarias todo eso está ahí todo eso está ahí entonces si vamos a ponernos con ese cuentico del socialismo vamos a empobrecer al pueblo porque eso es lo que ha demostrado el socialismo del siglo XXI empobrecer al pueblo ¿sí? y si todos vamos a seguir haciendo lo mismo no es que yo estoy con Chávez porque vea yo estoy con Maduro porque el hombre me regaló la casita el hombre me da comidita ¿hasta cuándo? ¿sí? eso se llama controlar los votos se llama controlar los pensamientos ¿sí? aquí hablan por ejemplo de del señor Paul Joseph Kevels ¿sí? que fue el digamos el director de propaganda del gobierno nazi durante la segunda guerra mundial mire lo que hacía este señor en esa época no existía la televisión creo que muy poca existía algo el cine había videos y todo eso pero se proyectaban en pantalla grande creo que era así el video muy poco ¿cierto? ¿sí? el video muy poco la televisión muy poca ¿sí? pero la radio en esa época funcionaba mucho la radio y eran poquitas las personas que tenían radio en Alemania entonces ¿qué hizo este señor Joseph Kevels? ¿sí? ¿qué hizo este señor? resulta que le regaló radio a todo el mundo con una sola emisora ¿cuál era la emisora? ¿sí? programada con una sola emisora la que en la que se escuchaban las alocuciones de Adolfo Hitler ¿sí? entonces por eso es que uno dice ¿cómo es posible que una persona un personaje de esos suba y con ese fervor y la gente se moría y lloraba por él ¿sí? yo la gente moría se hacía matar por él ¿sí? vaya usted en la época de la Alemania nazi dijera algo en contra de Hitler ¿sí? mínimo lo mandaban a los guetos o lo mandaban a los campos de concentración ¿sí? a los campos de exterminio ¿sí? ah bueno eso era una táctica gubernamental lo que se llama ahora marketing social o neuromarketing ¿sí? ahorita le llaman neuromarketing ¿sí? o marketing social ¿sí? entonces el manejo de la imagen ¿sí? el manejo de la imagen a través de los medios entonces son los medios los que controlan y los que suben a los presidentes y si nosotros y a los gobernantes y si nosotros nos dejamos guiar por lo que digan las encuestas pues obviamente siempre vamos a tener los gobernantes que nos imponen por eso por eso nos merecemos los gobernantes que tenemos porque nos dejamos inculcar y nos dejamos meter como si fuera una inyección cuáles son quienes deberían gobernarnos y no lo que nosotros verdaderamente deseamos quienes son quienes son los que deberían entrar en esta en esta contienda electoral entonces no seamos como hormiguitas siguiendo el sendero siguiendo a la que va adelante por eso dicen que el loco es aquel que se sale de la raya ese es el loco porque se salió de la raya o el excéntrico lo que pasa es que cuando uno se pone a hablar de a mucho digamos en contra del gobierno de turno o en contra de Uribe los empresarios no te dan trabajo dicen que sos guerrillo si no estás con Uribe sos guerrillo mira yo pienso que en una democracia uno no puede perder la identidad política si yo puedo yo puedo esos asuntos hasta de matemáticas yo soy uno y solamente uno cierto como el número uno como el número dos como el número tres si has visto la repetición del número dos no el número dos es el número dos siempre será el número dos el número veintidós es el número veintidós así sean dos números dos ok si si me entiendes ok lo mismo con la política el hecho de que yo no comulgue con ese señor con el paisa si no quiere decir que yo sea guerrillo si o que sea y que vaya a ser objetivo militar de de los grupos armados de ultraderecha no simplemente no comulgo con sus ideales por si por alguna razón cierto de pronto como persona me agrade cierto porque tampoco puedes uno decir no no como persona uno lo le agrade algunas cosas uno algunas cosas uno se identifica con el hombre por ejemplo cuando cuando le hacen una pregunta como muy comprometedora porque la gente mantiene con ese cuentico a toda hora no la gente te encuentra en la calle y te mantienen haciendo cosas personales saben que llevas seis años separados y ya te y te están preguntando por la ex entonces uno uno aprende de esos personajes de esas celebridades cuando le hacen ese tipo de preguntas como tan personales entonces uno dice siguiente pregunta cosas por por el estilo en eso es que uno se siente digamos identificado si pero ya hay cosas que uno ya dice no 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 me cala no me cala eso porque uno no puede perder la identidad y tampoco uno puede matarse por otra persona uno no puede dejar de existir para que otro holgazán viva sabroso si por eso yo no comulgo ni 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 con la ni ni con uno ni con el otro si ni con un determinado grupo ni con el otro yo los escucho yo los escucho yo escucho al insurgente como también escucho a la parte legal a la parte a la parte forma a la a la a la parte regular al ejército regular lo escucho y al ejército irregular lo escucho así así sintonizado cierto sí porque ninguno de los dos es perfecto pero si uno dijera ve que tan bueno se pudieran enlazar se pusieran así como como las neuronas no si se pusieran así como entrelazar así sin tocarse no como las neuronas yo creo que este país sería un poquito mejor si 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 el uno escuchara al otro y viceversa pero lamentablemente eh 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 lamentablemente tiramos para un solo lado y dejamos que nuestra opinión eh se la se la sean otros la que la den entonces precisamente llegan volviendo otra vez al tema de ley de cuotas que era el 30% ahora simoncito gaviria si que el hombre le hace falta un poquito como que pasó eh la primaria la velocidad de la luz porque el hombre no lee bien eh tiene un problema con comprensión de lectura entonces el hombre le dio por congraciarse de pronto con las mujeres y decir no subamos ese porcentaje al 50% claro simoncito como a vos no te toca joderte a conseguirle votos como a vos no te toca joderte venderle la idea a las mujeres que es cosa complicada si entonces eh eh claro a vos te quedó fácil subir el porcentaje ahora sea 50 y 50 si fue difícil conseguir el 30% que terminamos colocando a última chica de catálogo si lo único que nos hizo falta fue colocarlas las que aparecen en internet ofertando sus servicios sexuales eso fue lo último que nos hizo falta entonces a lo último nos tocó ponernos nosotros vea usted quiere participar vino listo listo no importa no 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 mamita no importa no importa nosotros le decimos que dice que decir si si esas mujeres que supuestamente estaban capacitadas para ese cargo dieron un paso atrás entonces le dieron paso a las a otras que eran como caribonitas como como de mucho guasá si son chicas eran chicas de mucho guasá de mucha gomocería pero mejor dicho eran chicas de 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 puro estuche y nada de esencia entonces por eso es que uno ve esas pancartas tan bonitas y uno dice uy que linda termina la persona votando es por la imagen no por los ideales políticos que tengan que tengan las chicas en esas listas de de a 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 paso atrás hay que tener ovarios para para ser mujer hay que tener ovarios porque recordemos que desde los años 50 la mujer tiene derecho al voto en colombia y y en 1963 fue lanzada al espacio la primera mujer si fue una cosmonauta rusa que se llamó valentina chorros no sé qué todo raro y entonces uno dice de esa época para acá qué ha pasado a a a a no es que es él es que a él le toca todo a él si ves si ves como nos gusta hablar de feminismo pero cuando pero cuando nos conviene si cuando no nos conviene hasta los hombres y la cuestión de que las mujeres sean menos corruptas con los hombres yo digo que eso es una eso no es una cuestión de género si eso es una cuestión de principios si si una y lo ha demostrado las mujeres que las magistradas que han tenido ese papel tan importante y resulta que se fueron de paseo y ellas argumentan que no es que nosotras estábamos trabajando desde el crucero vea uno en el crucero si usted se va a trabajar en el crucero usted no disfruta ni el paseo ni disfruta el trabajo o usted está en una cosa o está en lo otro eso es como cuando usted está en misa está conectado hablando con Dios o está conectado hablando por vía whatsapp eso póngalo por seguro eso es así si entonces es ese tipo de cuestiones que uno dice bueno y estos que lo hacen por por eufemismos lo hacen por 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 populismo si por por congraciarse con quien ah le estamos dando la oportunidad a las mujeres ya ya no es eso si se trata precisamente de meter a una mujer que que sea apta para el cargo si apta para el cargo no solamente estar a alguien una chica por acá una vecina me decía yo quiero que sea una mujer la próxima presidente de Colombia yo le dije pero que sea apta para el para el cargo de presidente pero no no meter una mujer presidente porque porque es mujer no es porque sea una mujer que represente y que y que sea el espejo del pueblo es que también tiene que ser así el espejo del pueblo eso es como los pastores si como los pastores religiosos por por donde está el éxito de un pastor religioso para traer más feligreses a su a su iglesia precisamente por porque porque los feligreses se ven reflejados en ese pastor y si la el pastor la caga si entonces ya se van a retirar aquí no estamos nada aquí no estamos haciendo nada aquí somos excluyentes aquí nuestro diezmo no vale entonces si yo soy si yo soy una persona discapacitada me hace falta un ojo no tengo brazos y y y esta señora está diciendo esta pastora de esta secta religiosa está diciendo que los discapacitados somos somos escoria humana y no tenemos por qué estar en el púlpito entonces listo vamos a retirarle el diezmo a ver cómo les queda el ojo porque muy seguramente los discapacitados diezmamos más que 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 los que supuestamente son normales entonces ahí es donde las religiones y la política dividen las conciencias porque tomamos un fundamentalismo a o hacia una corriente y eso no debe ser así por eso les decía la izquierda trabaja mancomunadamente con la derecha todos somos simétricos si todos somos simétricos tenemos un órgano más grandecito que el otro pero la diferencia es mínima milimétrica no se nota si vemos en un escuchamos más por el oído derecho que por el izquierdo si cosas así pero tenemos dos ojos dos ojos dos oídos y una lengua precisamente porque tenemos dos tenemos tenemos la oportunidad de ver dos veces tenemos la oportunidad de escuchar dos veces para decir una sola cosa si en 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 y uno finalmente con el tema de las novelas de de tanto dramatizado que uno ve en televisión uno dice bueno porque nos llenan tanto esas basuras televisivas porque los programas de opinión son tan como tan escasos y siempre tarde de la noche o muy temprano en la mañana efectivamente temas ocultos para que las personas no tengan no tengan no se les genere opinión entonces le ponen a uno caso cerrado le ponen a uno caso de familia le ponen a uno todas esas pendejaditas que le colocan a uno en el canal de más si y y y y y los dramatizados de caracol y rcn rcn que montó ntn 24 que yo una vez les dije ustedes fusionan la parrilla de programación de un canal de ntn con rcn con rcn y vea les queda el super canal completo mejor contenido pero pues tienen que y ahora dijeron colocaron un canal de novelas mundo fox no ya tienen tres canales entonces uno dice los canales las opiniones a que a quien le sirve a quien le sirve generar opinión al empresario al desempleado al que está empleado al gobierno a quien le interesa que la gente genere conciencia tú crees que al desempleado al gobierno no le interesa lo que piensa el desempleado al gobierno lo que le interesa es lo que piensa el empresario y el que está trabajando porque esos son los que mueven la economía entonces por eso es que ponen eso tan tarde ya uno se da cuenta porque la última cena no fue un jueves sino un viernes obviamente claro porque fue tarde de la noche del jueves que dio con la madrugada del viernes así son los programas de opinión que empiezan tarde de la noche de un lunes y terminan martes y uno le da sueño a sábado desempleado o no a uno le da sueño entonces a quien le interesa generar opinión aquí en Colombia entonces por eso les digo que esos programas de opinión casi a la medianoche y generan opiniones muy dispersas que al gobierno no le interesan precisamente porque no le llegan al público objetivo que debería haber esos programas especialmente al empresario que es el que normalmente sube los presidentes bueno en cuanto a la salud a uno le gustaría llevarse los órganos para el cielo uno cuando es donante de órganos uno dice caray que cosa tan hijo de puta uno solicitar una 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 cita médica que cosa tan berraca o es que están interesados en que uno se muera para poder mercadear con los órganos de uno bueno eso son cosas que se le salen a uno de las manos porque pues como dicen por ahí quien dona órganos es cuestión de altruismo eso ya lo que hagan con uno de ahí para allá eso ya se le queda en la mano de los que quedan vivos y los que son bien vivos se quedan con los órganos entonces pero de todas maneras esas cuestiones hay que precisamente depurarlas y no estar buscando como los chivos expiatorios como nosotros los colombianos que somos los chivos expiatorios del mundo porque nosotros nos califican de narcotraficantes cuando los verdaderos narcotraficantes están en el norte que son los que más soplan nuestro polvo entonces mi estimada comunidad virtual conectada con la realidad todos y todas aprendamos a utilizar esa duda que aquí nos va a hablar un profesor un experto un politólogo sobre la duda metódica que obviamente esa duda metódica a mi me late que no es de René Descartes sino que se la copió de pronto a Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino era una persona que dudó ¿cierto? a él le debemos en no tragar cuentos ¿y qué es la duda metódica? no dudar por dudar es dudar y experimentar porque él fue el que metió el dedo a la llaga en eso es que se basa la ciencia la ciencia se basa en la observación en la experimentación ¿sí? en la práctica y por último en la formulación de una ley ¿sí? que más adelante puede ser refutada por otra por otra teoría por otra hipótesis que finalmente se convierte en otra ley por eso la ciencia es algo que puede cambiar no es un precepto como las religiones ¿sí? y precisamente la política tampoco es un precepto por eso no podemos verla como un precepto como si el paisa dijo una cosa eso es y hagámosle caso y repliquemos lo que el paisa dijo no eso no es así pensemos que no nos que no nos metan los dedos a la boca entonces dudemos ¿sí? como como dudó Santo Tomás Santo Tomás lo que hizo nosotros lo vemos como el 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 cisañero ¿no? el cisañero nosotros lo lo vemos como el cisañero no Santo Tomás lo que hizo fue poner poner en en ¿cómo le dijera? poner a prueba la fe de los apóstoles ¿sí? si él si él no hace eso yo creo que muchos se hubieran quedado con el cuento y le han dicho y sí y sí fue cierto que éste se resucitó no fueron efectos especiales eso eso es lo que nosotros debemos ver de Santo Tomás no verlo como el incrédulo y no esas cosas es que en la vida uno tiene que ser incrédulo entonces mi gente ahí los dejo con el video muchas gracias por aguantarme durante esta hora no me no pensé que me fuera a explayar tanto pero pues como lo dije al inicio si quieres escucharme bien si no adelanta el video muchas gracias los cálculos los que son amantes de todas estas cifras y a propósito así como esta bella cantante suele esconder su edad porque no se le notan para nada así parece que es el tema del día hoy en amaneciendo y tiene que ver con el gobierno nacional y sus temas ocultos esas cortinas de humo que se suelen hacer a nivel nacional sobre todo en los medios de comunicación para esconder lo que está pasando realmente en la casa profe usted está aquí con nosotros pero tiene lista su editorial famosa además ya está la introducción pero déjeme decirle que los invitados han dicho que sí que efectivamente sí se le nota por mucho ejercicio que haga los años no pueden ocultarse dígamelo a mí que a mí ya han llamado los televidentes a quejarse ya se me ven los pensamientos o sea la calvicie prematura ya es una cosa inocultable vamos con la introducción ya están aquí nuestros invitados yo no sé a ustedes pero a mí me genera desconfianza que no se haya vuelto a hablar en los medios de comunicación ni desde el gobierno nacional de los tales falsos positivos anular de la agenda informativa estos crímenes de estado me produce urticaria un escosor que no calma ni siquiera que el ministro del interior de justicia Germán Vargas Lleras y el expresidente Álvaro Uribe Vélez hayan pedido perdón público por el asesinato hace 17 años del senador de la unión patriótica Manuel Cepeda Vargas un perdón uno solo por la desaparición sistemática jurídica y física de más de 4 mil militantes yo no sé mucho de casi todo pero el porcentaje es ínfimo y el efecto magnífico claro que no fue este gobierno ni el anterior que son el mismo aunque diferente pero si esa cosa llamada el establecimiento que está lleno de fuerzas oscuras que la luz pública conoce como a nadie y es probable que no se hable de los falsos positivos de semejante eufemismo no por respeto a las víctimas o al lenguaje sino porque afecta la imagen del presidente dado que en su periodo como ministro de defensa ocurrieron mil trescientos de los poco más de tres mil casos que hoy investiga la Fiscalía General de la Nación los falsos positivos son negativos de muerte una muerte que disfrazaba pobres de criminales no se volvió a hablar de las comodidades de los militares presos de las cabañas y restaurantes privados de los antiguos súbditos del primer mandatario de sus tardes de sol bronceador y chicas a domicilio todo se supo y ahora nada se sabe tampoco se habla de paz o de procesos para alcanzarla no se menciona a los secuestrados y palabras como liberación intercambio o canje desaparecieron del diccionario santos donde se repiten con insistencia otras como prosperidad locomotora e inversionistas extranjeros piedad córdoba fue regañada en público sin mencionar su nombre yo no he autorizado a nadie a adelantar ningún tipo de diálogo dijo santos y también no voy a pelear con uribe no se habla de educación ni de salud está claro que santos como casi todos los políticos y gobernantes del mundo piensa más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones tacto dice que tienen estrategian dicen que es y dicen que decir dicen no es periodístico pero en política importa el momento si se visibilizan unos temas y se ocultan otros con una reserva tan medida y calculada como lo prohibido y por eso los gobernantes piensan una cosa dicen otra y hacen otra a punta de discurso de palabra de textos de prensa de imagen en suma de estrategia de información y propaganda Juan Manuel Santos pasó de ministro tropelero a presidente conciliador y a Dalid de la ducha frontal contra la corrupción elemento primordial de su estrategia de distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de informaciones escogidas con la precisión relojera para alcanzar un efecto específico la atención del público está distraída lejos de los verdaderos problemas sociales cautivada por temas que ocultan entre otras cosas unos negocios que si las cosas siguen como van conoceremos en la presidencia de Germán Vargas Lleras los temas ocultos del gobierno nacional ese es nuestro tema de hoy en amaneciendo la mejor forma de encender tus mañanas pues a ustedes nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen estos minutos a analizar este tema a descubrir cuáles son los que están allí ocultos detrás de estas cortinas de humo aquí tenemos invitados muy especiales para que nos ayuden a analizar la realidad nacional frente a estos escándalos bueno el primero de ellos es de la casa Mauricio Ríos además es parte del diario Occidente es el jefe de redacción y un reconocido analista político bienvenido muchas gracias complacido de estar aquí en amaneciendo que de verdad me siento como en casa así es Mauricio todos los invitados de hoy nos han acompañado en varias ocasiones está también Pedro Pablo Aguilera docente universitario colega o ex colega en la Universidad de Santiago de Cali profe buenos días muy buenos días a ustedes es grato estar aquí nuevamente y Alonso Cruz que es abogado de analista político también nos ha acompañado en varias ocasiones para analizar estos temas trascendentales bienvenido usted como siempre hacía tono con la tecnología conociendo todos los datos que nos va a revelar hoy Adriánita buenos días Lisandro muchas gracias por invitarme buenos días señoras televidentes bueno la primera inquietud es la que le otorga el nombre a este programa y la que consideramos nosotros periodísticamente podría darnos luces ustedes consideran esa sería la primera pregunta para partir desde ahí este programa ustedes consideran que hay temas ocultos en el gobierno de Juan Manuel Santos Mauricio lo que pasa Lisandro es que temas ocultos los hay en todos los gobiernos parte del arte de gobernar consiste en permitir o en no permitir mejor que los gobernados no conozcan cierta información que es estratégica y que es lo que verdaderamente pasa la gente muchas veces no lo sabe pero lo que aparece en los medios de comunicación es usando una frase muy coloquial una expresión muy coloquial la punta del iceberg pero todo lo que está bajo el agua es lo más grande del gobierno en este caso en el caso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos pues no es la no es la excepción y podría decirse que hay muchos temas que por conveniencia no se tocan entre ellos desde luego el tema de los falsos positivos y entre ellos desde luego la relación de mucha gente que está en este gobierno con casos de corrupción del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que como usted bien lo decía en su introducción en su editorial es otro gobierno pero es que resulta que es el mismo entonces uno dice bueno cuando están destapando tantas cosas lo están destapando porque de verdad hubo una investigación o porque sencillamente ya están levantando la alfombra en la parte donde saben ellos mismos que habían metido el polvo claro que el tema del gobierno nacional tiene una agenda oculta y permanecerá y permanecerá oculta y la agenda oculta especialmente tiene que ver con el asunto de la reelección del presidente Juan Manuel Santos que se está trabajando desde allá así el presidente salga y diga que a él le bastan cuatro años para hacer lo que tiene que hacer recordemos que Uribe dijo también que no creía en la reelección y lo dijo en su primer año de gobierno Pedro Pablo a ver si agenda oculta lo tienen todas las organizaciones todos los gobiernos tienen agenda oculta ahora una cosa es que el gobierno o la organización quiera ocultar y otra cosa es que papel juegan los medios en evitar que esa agenda sea oculta una cosa es el poder y otra cosa son los medios hay autocensura hay censura hay política dirigida la estrategia de comunicación de la casa de Nariño es tan efectiva o hay una alianza no reconocida entre medios y casa Nariño pues esa podría también ser otra de las cosas que es una pregunta para tesis de grado sí señor efectivamente estamos frente a a unos gobiernos que definitivamente no le dicen la verdad al país recordemos que el presidente Santos llegó a la casa de Nariño sobre la base de que no iba a incrementar los impuestos y dijo en un programa de televisión que iba a llevar a la piedra o al mármol esas palabras que él no iba a incrementar impuestos y tenemos la reforma tributaria a la ley 1430 del año pasado donde hubo una serie de incrementos en materia impositiva y ya se está gestando la segunda reforma tributaria en menos de un año de gobierno o a un año de gobierno se está gestando una reforma tributaria eso es una gran mentira y otra gran mentira lo que nos dice el director el doctor Lisandro es lo de los falsos positivos delitos de lesa humanidad esos falsos positivos colocan en la palestra pública al gobierno nacional al estado de colombia como un violador a ultranza de los derechos humanos esos falsos positivos hay que seguir y estoy de acuerdo con el profesor pedro pablo en el sentido de que los medios de comunicación tienen que hacer eco a tan aberrante situación que sucedió en el gobierno pasado siendo ministro de la defensa el actual presidente de la república Juan Manuel Santos y él tiene una responsabilidad muy muy directa frente a estos delitos de lesa humanidad que han colocado en el ostracismo a la imagen de nuestro país me recordaba Adrianita antes de que comenzáramos el programa Rodrigo Rivera cuando fue precandidato precandidato hizo un llamado público a que Juan Manuel Santos respondiera como ministro y dijo en ese entonces Rodrigo Rivera Adrianita que tenía el ministro que salir a darle la cara al país y también recuerdo que cuando estaba el presidente Juan Manuel Santos en campaña aseguró que él no iba que conocía muy bien el país porque había sido ministro de Hacienda y lo conocía de tal forma que Colombia no necesitaba más impuestos yo creo que los medios de comunicación pecamos por no recordarle a las audiencias estos hechos no tenemos memoria pareciera que el avasallamiento de tanta información nos hace perder en esa maraña de información que ellos seleccionan muy bien y lanzan de manera positiva y ocultan lo que no les conviene el retrovisor parece que está un poco empañado y nos deja ver la realidad nacional pero bueno en esa tarea que siempre hacemos en Amaneciendo es de que nuestras cámaras brinden la posibilidad también a ustedes los caleños nuestros televidentes para que den a conocer sus opiniones frente a los temas que planteamos aquí en la agenda y por supuesto nuestras cámaras se descentralizaron estuvieron en varios puntos en centros comerciales estuvieron cerca al CAM a la 14 de Calima al centro comercial único dando la posibilidad de que todos se desahogaran y que puedan dar a conocer desde su punto de vista cuáles son esos temas ocultos del gobierno vamos con el voz pop que lo realiza Angélica Trejos aparte de los falsos positivos aparte del negocio de la salud los desplazados por la misma violencia que se genera con la guerrilla toda la vida ha sido vetado un tema y es el tema de los salarios tal vez está tratando de tapar algo que él tenía por ahí con como dice una pantalla de humo los falsos positivos él es el que manda entonces pues nosotros tenemos que insimilar a lo que él diga yo me atrevo a decir que en Colombia todavía existe la esclavitud nada de política los falsos positivos es el juego de la política entonces cuando yo me veo amenazado con alguna situación pues prefiero hacer el de la vista gorda no voy nada con la presidencia porque puedo ni voto la inseguridad la pregunta es muy importante es un problema que hay en todo el país y el gobierno como que se hace de la vista gorda los falsos positivos bueno cosas que no salen no dice pero para que la población no se encuentre yo le voy a resumir en dos o tres palabras son estrategias mediáticas la paz no existe para que buscar eso los falsos positivos como la gente vive de los medios de comunicación pues ve solamente lo que quieren que ellos vean yo no quiero hablar de eso porque me parece una gran cochinada son unos asesinos descarados muchas gracias siempre hablamos de sondeos de opinión con todo el respeto que merece la estadística se están no alcanzan a hacer encuestas ni por su tamaño ni por la forma como se aborda muchas personas se limitan a responder a multiplicar la información que se conoce a través de los medios de comunicación hay bastante desinformación frente a los temas ocultos para continuar hablando con nuestros invitados acerca de este tema queremos Adriana hacer referencia el sábado pasado 13 de agosto se conmemoraron 12 años del asesinato de Jaime Garzón con Jaime Garzón murieron muchos personajes murió Dioselina Tibana murió Godofredo Cínico Caspa murió el Luz Trabotas Heriberto de la calle pero vamos a escuchar a Néstor Elí el portero del edificio Colombia y venimos con una pregunta relacionada con los medios de comunicación y esa relación con el poder para ocultar los temas escuchemos a Jaime Garzón y Néstor Elí no, no señor estaba botando la basura ni me faltaba documento no señor aquí no le han dejado ah pues si usted quiere aquí hay una talega presidente yo le voy requisando y usted va diciendo si es el documento que necesita si le parece presidente mire aquí hay uno que dice teatro nacional la cultura arde aquí hay otro que dice discurso de posesión de Ernesto no presidente política energética aquí hay uno plan económico jalemosle al pacto aquí hay una foto de los indios presidente no, no, no presidente ni me ha faltado el romance de la señorita de Colombia y Julio Mario Santo Domingo Junior aquí hay enlatado 24 horas de programación ¿cómo dice? aquí hay otra cosa constitución política de Colombia 1991 sí presidente yo me cercioro de votarlo bien aquí hay otro que dice la paz propósito nacional no presidente aquí no está ese documento ¿cómo es que se llama? el papel del vicepresidente ah, ¿sabe dónde debe estar ese? en el otro talegro que es puro papel higiénico bueno presidente sí, sí con mucho gusto no, no él salió sí señor dijo que se iba a parar ese papel del vicepresidente también está todavía todavía está perdido pero la particularidad de este personaje los medios de comunicación eran los que se asomaban ahí estaba la persiana Néstor Elí era el portero del edificio Colombia allá en el ala norte en el ala sur vivían los poderosos eran uno los dueños del país los dueños económicos y otro los políticos y Néstor Elí oficiaba como el portero como el intermediario y era finalmente el que bajaba la persiana para decirle a los señores de la prensa o de la televisora ya se acabó la información y eso suele ocurrir en las democracias actuales el papel de la prensa el poder de la prensa entendida como de los medios de comunicación es tal que se convierte en intermediarios la pregunta sería y comenzaría en este momento por el doctor Alonso Cruz la pregunta sería los medios de comunicación considera usted estamos o están haciendo el papel que les corresponde o simplemente como intermediarios de unos intereses que tiene el poder nacional para que se ventilen casos específicos y tener así unos réditos políticos a través de ello doctor Cruz el papel de los medios de comunicación sobre todo lo de los medios de comunicación poderosos de este país ellos hacen parte de una estrategia del gobierno de turno recordemos recordemos como en el programa de Claudia Gurisati en la noche se llevó a un exguerrillero de la FARC para que dijese una cantidad de oprobios y de mentiras respecto de la conducta del secuestrado o exdiputado Zijifredo López Tobón y hace muy poco el mismo personaje desmintió y planteó de que fueron las fuerzas oscuras del gobierno nacional las que les exigieron tras de un ofrecimiento de unas dádivas de un viaje al exterior o un exilio al exterior para que dijese cosas en contra de personas vimos en el gobierno pasado como estos medios poderosos de comunicación que todo el país conoce Radio Cadena Nacional que se denominó Radio Casa de Nariño popularmente y Caracol que se le denominaba como Paracol en los términos de la comunidad los medios de comunicación poderosos de este país siempre han estado el servicio de los intereses del gobierno hoy por hoy tratan de reivindicar la imagen del presidente Santos si el anterior gobierno fue un gobierno belicista este gobierno lo están tratando de mostrar cierto de acomodar y el editorial de Elisandro lo dice lo tratan de acomodar para que sea un gobierno de concertación un gobierno de acuerdos pero por ningún lado se oye un acuerdo humanitario por ningún lado se oye la paz por ningún lado se oyen cosas que verdaderamente le interesan al país Pedro Pablo en la Universidad Santiago de Cali recuerdo usted lideró un observatorio de medios estaban ustedes al tanto de lo que se hacía en Colombia pero sobre todo en la región acerca de estos temas la diferencia con respecto a los medios regionales y nacionales podría darnos visos de que hay intenciones de analizar un poco más porque la situación nacional no lo permite la cercanía con el gobierno ¿cuál es la percepción de ustedes? a ver el observatorio de medios existió y sigue existiendo y estamos haciendo monitoreo a temas muy puntuales ahora la agenda ¿quién la construye? el gobierno o los medios eso creo que es importante ¿y qué papel juega la ciudadanía? o sea la ciudadanía debe ser el factor que es el usuario debe ser el factor determinante para ver qué qué es lo que debe estar en una agenda en la agenda pública en la agenda de país ahora sí analizamos los medios locales porque vivimos en Cali trabajamos en Cali y creemos que los medios locales deben de estar centrados en los temas de ciudad esa agenda oculta esa agenda oculta de ciudad que muchas veces aquí se dice y no se lee en los medios no se escucha en la emisora de radio no se ve en otros programas de televisión mucho menos en las cadenas nacionales y se invisibiliza la ciudad eso lo analizamos en el observatorio de medios buscando cuál es la relación que hay entre la calidad informativa y los medios de comunicación si es cierto es cierto existen grandes medios existen otros medios que son locales y regionales y existen otros medios alternativos y emergentes y todos sin exclusión todos tienen intereses tienen intereses que mostrar y tienen intereses que ocultar porque los intereses son humanos eso no justifica nada debe haber un equilibrio debe haber una seriedad debe haber profesionalismo el tema de la agenda oculta no es de quien quiera ocultarlo sino de quien permite invisibiliza lo que está oculto Mauricio podemos leer de lo que nos han dado a conocer nuestros analistas esta mañana que de alguna forma el que tiene el poder tiene una especie de investidura que lo blinda contra todo lo que tiene que ver con esos temas ocultos y que quedan relegados y que los medios de comunicación de alguna forma estaríamos siendo como idiotas útiles cuando sacan una información como la cortina de humo para esconder lo otro yo va a ser muy dura y recuerdo un episodio reciente cuando tenía que ir Álvaro Uribe a una citación de la fiscalía a rendir una versión sobre los falsos sobre lo que tiene que ver con las chuzadas ese mismo día en la madrugada estalló un petardo un artefacto explosivo cerca Caracol Radio y con eso también se abrieron los noticieros y se desvió un poco la atención ¿qué podemos decir frente a esto? lo que pasa es que quien tiene el poder en este caso tiene precisamente el poder de generar la noticia y lamentablemente como lo dijiste los medios terminamos siendo idiotas útiles y como lo dijo Pedro Pablo nos terminan imponiendo una agenda y vamos como borregos detrás de esa noticia que nos sueltan como una carnada ¿verdad? y mordemos el anzuelo y nos entretenemos allí mientras por otro lado están pasando otra cantidad de cosas y resulta que el país mira, Colombia mira hacia donde miran los medios de comunicación entonces donde estamos concentrados los medios de comunicación allí está concentrada la opinión pública entonces permitimos los medios que nos usen como elemento distractor desde luego que así lo permitimos ¿por qué? porque falta además mucha independencia los medios de comunicación tenemos gran dependencia en mayor o en menor escala del poder económico y del poder político y ellos lo saben y lo manejan y lo usan de esa forma en este caso que nos ocupa el caso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos resultó mejor comunicador que Uribe que era excelente para manejar el tema de las comunicaciones y claro mal habría hecho Lisandro Santos en resultar mal comunicador si viene de familia de periodistas si tienen periódicos si tienen canal entonces en torno a este gobierno se está tejiendo una estrategia de comunicaciones a propósito de la agenda oculta que tiene que ver con el regreso de la verdadera oligarquía colombiana al poder la verdadera agenda oculta de este gobierno tiene que ver con eso con una serie de estrategias nacionales y que se han trasladado a las regiones que tienen como finalidad propiciar todo para llevarle un mensaje a la gente que dice usted vote por ricos los que saben gobernar son los ricos los que deben estar gobernando son los ricos y si no se le puede dar ese mensaje a la gente de todas formas se buscan herramientas legales para desde el punto judicial legal retirar a ciertas personas del gobierno para entregarle el gobierno a los ricos o a sus representantes Adelanita y televidentes por eso me leo graffiti la columna política de Occidente la que escribe Mauricio Ríos gracias por vamos a no porque desde esos escenarios desde donde se puede construir ciudadanía desde donde podemos es lo que intentamos hacer también aquí en Amaneciendo no en sentar verdades absolutas sino en plantearle a los televidentes puntos de vista entregarles elementos para que se pueda ejercer democracia que más allá de los votos es que no es solamente votar es construir ciudadanía es poder darnos cuenta de lo que ocurre otra de las verdades ocultas que se ha venido trabajando en este gobierno desde su política de comunicaciones es hablar de las locomotoras las locomotoras son unos artefactos ya de más de un siglo contaminantes ruidosas herrumbrosas y se habla de las locomotoras del progreso una de esas locomotoras es la minería por ejemplo y se le está diciendo al país el pequeño minero el pequeño minero el bateador el que con la batea va y saca un poco y trata de mirar a ver si unas pepitas de oro le pueden cambiar el futuro le están haciendo daño al país lo están deteriorando están acabando pero no las grandes las inmensas dragas se acaba de firmar también con una multinacional otra licencia de explotación el país pasó de 6 mil hectáreas a más de 48 mil hectáreas explotadas en minería y se le está diciendo al país no se le está diciendo la verdad en cuanto a las repercusiones que esto tendría sobre el medio ambiente volvamos a las calles de la ciudad de Cali a preguntarle a la gente de verdad hay desconocimiento sobre los temas ocultos y la media lo usual es que las personas se refieran a los temas que los medios de comunicación ventilan y no a esos otros que el gobierno pretende ocultar no mi reina yo no sé nada no piro nada no tampoco sin palabras corrupción corrupción más corrupción pues los temas no están ocultos el problema es que indiscutiblemente él también está involucrado en todo eso los gremios de comunicación unos están comprados estamos en un sofismo de distracción muy grande entonces ellos tapan lo que ellos dicen que tapen entonces eso es muy simple no he pensado en eso lo que interesa para mí con tres hijos que tengo estudiando en la universidad del valle la reforma de la educación no debe aplicar para Colombia Albert Einstein dijo lo siguiente el mundo no está en peligro por la gente mala sino por la gente buena que permite las cosas malas en nuestro país es aplicable casi no le pasan atención a la educación y así yo diría yo de eso poco tengo conocimiento pues para mí ellos se ocultan siempre se han ocultado son cortados con la misma tijera reina nos tienen al pueblo como se dice de la lengua pagando impuestos pagando todo caro si hay una manzana podrida esa manzana podría los demás los campesinos desplazados la gente aquí yo trabajo aquí en la galería y esto aquí está que ya la gente no quiere venir por la violencia que hay por eso hay tanta corrupción en el senado pues a nivel nacional que le digo son cosas que uno tiene que primero como empaparse no es lo que opinan los ciudadanos aquí en Cali desconocimiento cierta apatía y displicencia frente al tema algunos muy importantes muy incisivos sobre todo el señor que citó a Einstein valdría citar también aquí por ejemplo a Germán Caicedo un hombre que aquí en la ciudad ha trabajado esto y que nos dice en su libro gobernar es comunicar y eso lo han tenido muy claro sobre todo los regímenes totalitarios recordemos que Joseph Goebbels el jefe de información y propaganda de Hitler fue un hombre que diseñó estrategias puntuales para generar en la comunidad cierta percepción cierto pensamiento cierta ideología de lo que le interesaba al Führer Adolf Huxley también dijo no una mentira repetida 80 veces termina siendo verdad pues ese es el tema del día hoy aquí en Amaneciendo los temas ocultos del gobierno nacional vamos a hacer una pausa para comerciales pero ya volvemos con nuestros analistas y este tema artista estadounidense que está de cumpleaños hoy nació en 1958 y aquí recordamos sus grandes éxitos pero el tema del día hoy en Amaneciendo tiene que ver con los temas ocultos del gobierno nacional y a propósito de esa realidad sí quiero preguntarle a nuestros invitados acerca de los ministros que actualmente tiene este gobierno porque también tienen por allí sus temas ocultos por decir lo que denunció y lo que en este momento está en la fiscalía en la procuraduría en investigación que tiene que ver con ese escándalo se desfalca a la salud también allí se había involucrado el ministro de comercio Sergio Díaz Granado su esposa trabajaba como contratista de una de estas EPS y parece que no pasó nada o sea todos los temas asistentes los ministros también tienen investidura profe Pedro Pablo parece ser que sí pero vuelvo y repito que hacen los medios para develar eso realmente o sea cuando uno ve el gabinete del gobierno actual de Santos uno dice ganó Pastrana prácticamente es el mismo equipo que Pastrana dirigió todos sus equipos de trabajo incluyendo el propio Santos eran de aquel pasado o sea que hizo que hay de oculto porque este país sigue manejando el mismo esquema de bienestar y de desarrollo que plantean y sin embargo no se dice que es lo que hay detrás que es lo que hay detrás este país nunca supo ni nunca sabrá a lo mejor que fue que fue el plan Colombia porque ningún medio lo dijo y ahí está Echeverry que fue el gran artífice pero yo voy a yo voy a terciar acá porque me siento aludido como medio de comunicación o sea los medios de comunicación cree usted Pedro Pablo tienen que asumir por ejemplo la tarea que le corresponde a los organismos de control o sea en un país cuyas instituciones no cumplen las funciones que les corresponden entonces debería el periodismo asumirlas no el periodismo lo que tiene su responsabilidad es informar pero informar bien y lo dice la constitución que ya lo vimos donde se coloca en un talego ¿no? ahí en la chuspa de basura entonces la constitución dice que es deber de todos los medios informar e informar bien ahora no tiene que hacer ejercicio de control pero un periodismo responsable y de investigación éticamente responsable si debe de evitar evitar que se oculten las cosas y se digan tal cual ahora no tiene que ser ni CTI ni Fiscalía ni Procuraduría no debe ser no puede doctor Alonso Cruz la semana pasada estuvo el presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva e intentó estocada con el presidente Uribe por un lado Santos dice yo no voy a pelear por Uribe pero todas sus actuaciones privadas al parecer parecieran que condenan al expresidente Uribe porque se quiere concentrar toda la atención en los actos de corrupción que rodaron ese gobierno del que él hizo parte y el país parece que está convencido de eso le cito a Luis Inacio Lula da Silva porque vinieron unos empresarios y hay grandes negocios de tierra en la altillanura en los llanos orientales de nuestro país ¿qué hay oculto desde su percepción en la ley de víctimas que se asegura es el proyecto más importante que hasta este momento el gobierno Santos ha aprobado? esa ley es la más importante para en la búsqueda de la reelección de 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 Santos esa es la de fondo en mi sentir la ley 1448 ley de víctimas plantea que es un medio para llegar a la paz yo no creo que a través del papel o a través de leyes se logre la paz de este país máxime que es una ley que que no reivindica la esencia de lo que fue el gran daño que se le han hecho a más de 4 millones de colombianos y ese reivindicar los perjuicios inmateriales tanto morales como el daño a la vida de relación o proyecto de vida esos son unos unos perjuicios inmateriales repito que no están consagrados en la ley 1448 a mi se me hace mucho la ley 1448 a la ley 549 del año 99 que planteaba el alivio que se le daban a 800 mil familias deudoras del sistema UPAC pañito de agua tibia considero que esta ley de víctimas muy superior a las anteriores leyes de desplazados pues trata de reivindicar cierto algunos bienes patrimoniales y unas ayudas humanitarias pero que vayan a solucionar de fondo el problema no creo sin embargo se trajo al secretario general de la de naciones unidas cierto para mostrarles como colombia estaba cumpliendo con subsanando los errores en violación de derechos humanos simplemente se puede solucionar con la ley de víctimas pero me parece que eso es una paravernalia que se monta cierto para como un requisito por exigencia de la misma comisión interamericana de derechos humanos o corte interamericana de derechos humanos que plantean que colombia tiene que salir ante la opinión internacional a plantear de que está solucionando problemas esto es más un formalismo que una realidad han dado 10 años para solucionar el problema de los desplazados no creo en realidad no creo porque conocemos muy bien las prácticas y uno sabe que por el desayuno como va a ser el almuerzo hubo una ley de desplazados que fue la la 795 o 975 no recuerdo bien donde se hablaba de ayudas humanitarias vaya miren o pregúntenle a los desplazados yo tengo un caso en mi oficina llegó de un asobulcón asociación de vulnerables la conquista uno de ellos se murió de física hambre y estaban dentro del plan de la comisión de reconciliación y reparación de manera que yo definitivamente no creo esperemos 10 años a ver que es lo que va a pasar Lizandro Mauricio pues ya ha quedado claro lo que nos han ayudado ustedes a analizar que el tema y el papel fundamental de los medios de comunicación y los entes de control es vital pero también que pasa con la gente recordando lo que decía el televidente en el posto anterior que nosotros también somos los culpables los responsables por quedarnos callados es tan fácil distraer la atención lo hemos visto claramente no saben mucho de los temas ocultos pero pregúntale usted por la novela por el manager man por qué pasa en la actualidad de la farándula y es mucho más complicado de lo que pensamos esos temas lamentablemente resultan más atractivos para la gente en cierta medida desde luego si los medios de comunicación y ahí hay que yo creo que no tienen que hacer ese ejercicio de admitir también cierta cierta responsabilidad si no entregamos mayor información si los medios de comunicación estamos distrayendo todo el tiempo a la gente pues en cierta medida la inducimos a ello porque no tiene otra forma como informarse sobre todo porque nosotros tenemos en nuestro país una sociedad que es muy limitada en materia informativa más allá de lo que le damos los medios masivos el acceso a la prensa independiente que en este momento por ejemplo los medios alternativos que van a través de la internet y el acceso a la internet de nuestro país sigue siendo mínimo sigue siendo un privilegio pues es difícil de pronto desde ese punto de vista exigirle a la gente que esté mejor informada sin embargo si hay que reclamarle a todo el mundo que tenga un mayor interés por las cosas que le preste atención a esos temas trascendentales que le pueden parecer muy aburridores pero como lo decíamos ayer en un programa de radio en el que compartimos con Lisandro muchas veces esos temas trascendentales son presentados intencionalmente como temas pesados ladrilludos y aburridores con la intención de que la gente diga no que jardera de suyo no le paro bolas veamos la novela mejor o esperemos los chismes y así ponemos el noticiero si los temas lamentablemente los temas fundamentales los trascendentales para este país terminan siendo abordados de una manera poco televisiva para el medio que nos ocupa en la radio se ha convertido en un multiplicador de campañas y en la prensa con unos intereses muy marcados también se hace poco análisis hay poca reflexión los políticos terminan convertidos en vedettes se termina farandulizando la información política y esto nos lleva a que por ejemplo en los recorridos que hemos hecho por la ciudad recordemos hemos estado alrededor del centro administrativo municipal en amaneciendo siempre hemos intentado salirnos de este escenario porque por lo regular quien cruza por el centro administrativo municipal por san francisco tiene más o menos idea de política porque se mueve por esos contornos pero también visitamos la galería santa elena centro comercial único la 14 de calima varios escenarios por donde cruza la ciudad por donde pasan los ciudadanos y esto nos respondieron también mucha desinformación al respecto de los temas ocultos de este el gobierno de juan manuel santos pues lo faço positivo nunca se dice nada la salud está muy precaria porque a mí me pasó hace poco le dan los mismos medicamentos acetaminofén y buprofeno con mi hermana que fue terrible me tocó voltear de hospital en hospital no me la querían atender por ninguna parte nos dan dulcecito nos tapan con nos tapan con el mundial nos tapan los otros problemas lo que está pasando es como una película y como si un corrupto como hablar de corrupción y lo que escriben ese guión son los mismos políticos hay mucho tema oculto hay mucha corrupción los falsos positivos obviamente para nosotros como pueblo es muy difícil detectar todo eso la verdad que no estoy muy bien enterado de las cosas actuellas del país que podemos hacer nada porque a nosotros no nos escuchan falsos positivos el precio de la gasolina en Colombia pues vivo en un país que supuestamente es muy rico también en petróleo pero nunca nos han dicho la verdad en ese sentido ese tema lo tiene el gobierno oculto realmente porque se ve implicado todos los días nos suben los pesos del combustible puro ladrón es lo que hay aquí en este país el ministro de minas es un personaje no es ni siquiera la guerrilla no es el desempleo el primer cáncer del país la corrupción latente en todas las entidades del estado es socio digamos así de ecopetrol a él le interesa que eso cada vez se ponga más costoso pues lo que te digo yo es poco de mentira hay mucha hambre hay mucha delincuencia hay muchos impuestos pues en el negocio mío a mí me va muy bien y pues yo que ahí no me fijo en lo que es la política lo que está oculto es lo que el gobierno sabe que está oculto y no se atreve a tocar nada sobre el tema porque él es el que queda al descubierto eso es todo estuvimos en varios puntos de referencia en diversos puntos de la capital vallecaucana en centros comerciales en la galería de santarena pero fue en general la respuesta de los ciudadanos mucho desconocimiento un poco de ignorancia sobre la realidad nacional los temas puntuales evadidos hablando un poco de la corrupción de la pobreza pero no conocen mucho de los temas ocultos del gobierno nacional eso quiere decir señores analistas que tendremos que esperar al gobierno si bien vaticina a nuestro director de Germán Vargas Lleras para conocer la realidad de falsos positivos para conocer la realidad de lo que ha pasado con la corrupción dentro de todas estas instituciones empiezo con usted Alonso difícilmente Germán Vargas Lleras develará lo que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno de Santos él es un aliado estratégico en la reivindicación del partido liberal que es una de las tareas también ocultas del gobierno de Santos conjuntamente con esto va como de generación en generación y no pasa nada con los temas hay una foto hay una foto muy disidente del presidente Santos por ahí 1940 y pico con Carlos Lleras Restrepo donde están hablando al oído y recientemente hubo una foto entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras que es el el nieto de Carlos Lleras Restrepo donde están hablando también al oído una foto muy similar 60 años después es la misma cosa doctor Mauricio de manera que no creo yo soy un poco incrédulo en esto y yo invito a la ciudadanía hombre uno ve los comentarios de la gente y lo que decía ahora Adriánita fuera de cámaras que la gente se le pregunta por una telenovela y tiene la información precisa pero frente a estos temas que obligan a pensar a la comunidad la gente no le gusta pensar la gente le gusta es que piensen por ella de allí de que yo invito a que leamos a un maravilloso libro de René Descartes La duda metódica donde dudemos de todo lo que nos dicen dudemos de todo lo que vemos en la televisión dudemos de todo lo que oímos por la radio pero dudemos metódicamente si nos genera este programa nos genera alguna inquietud pues busquemos la verdad para tener un criterio mucho más acertado no me haga mala prensa doctor no dudemos de lo que se digan amaneciendo por favor verdad absoluta verdad absoluta no 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 eso era un elemento Adriánita vamos a asumir esa como la conclusión del doctor Alonso Cruz el tiempo apremia hay más invitados deportes muchos eventos en la ciudad Pedro Pablo por favor su conclusión su mensaje a ver a ver yo si pienso que hay una agenda oculta esa agenda hay una complicidad de muchos actores creo que la ciudadanía tenemos la responsabilidad tenemos la responsabilidad de exigirle a los medios de pedirle a los medios los medios tienen que ser más independientes y el gobierno tiene que ser mucho más abierto a no ocultar y no creo que ni Vargas Lleras sea presidente ni creo que se vaya a saber en el próximo en los próximos años la verdad pues profe muchísimas gracias por estar con nosotros Mauricio Ríos bueno su mensaje nos espera un rato bastante difícil hay algo que es muy importante tomar en la cuenta y es que siempre se habla de la necesidad de la independencia de los poderes los tres poderes públicos y digamos que la prensa que se reconoce como el cuarto poder pero aquí hay una mezcla extrañísima y si ustedes ven por ejemplo el presidente de la república sale a hacer denuncias de casos de corrupción del gobierno anterior conjuntamente acompañado por el procurador y por la fiscal general de la nación y todo esto con el aparataje de la gran prensa bogotana que además o es de propiedad de los santos o es dirigida por algún santos o como sea entonces esa independencia no la hay eso es muy preocupante es decir que como me lo dijo un congresista de la república la semana pasada nosotros en cuatro años si hay otro gobierno o en ocho años no lo sabemos vamos a estar asistiendo al destape muy probablemente de casos de corrupción más alarmantes más críticos que los que estamos viendo con Álvaro Uribe lo que comprueba que destapar los casos de corrupción a futuro es de alguna manera estar como en esa misma línea es una situación muy medida muy calculada siempre se pone el espejo retrovisor no se analiza la corrupción en el momento ni en los gobiernos actuales sino que siempre el corrupto es el anterior esa podría ser una solamente de las conclusiones a las que llegamos hoy en este tema y con nuestros invitados reiteramos no son verdades absolutas son elementos que entregamos a ustedes desde acá la intención nuestra es entregarle elementos a ustedes para que ustedes allá en su casa saquen conclusiones duramos ocho años haciendo programas referidos a analizar el tema Uribe y algunos furivistas nos decían que si éramos antiurivistas no somos anti nada no somos ni pronada ni anti nada la idea de los medios de comunicación es poner a consideración estos temas y entregarles a ustedes esos elementos y cada quien que defina qué hace Adrián pero amaneciendo avanza tenemos mucho más después del corte de comerciales vienen los deportes con Jaime Orlando Dinas vamos a estar hablando acerca de proyectos para los adultos mayores y ojo a los marimberos ya les contamos de qué se trata hacemos una pausa ya volvemos y recuerde mi gente de Colombia que somos un país echao pa'lante buenas noches y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana